Prima, vea lo que le traje, mire, los mejores plátanos, cosa que usted aquí no va a encontrar. Aquí no se encuentran así, ¿no? Y le traje otra cosa más también. ¿Cómo que se cierra esto? Dele para abajo, cierre. ¿Así, Primo? Ay, padre. Gracias, Primo. Por usted, gracias. Prima, pero usted parece un modelo. Gracias. Mira a la Prima Rebeca ahí, salúdala. No. Prima, pero usted sí está hermosa, Dios mío. Te huele muy rico. Me gustaría decir lo mismo. Es verdad que después que la gente viaja, cambia, se pone como más bonito. Gracias. Y tú no has cambiado nada. Sous, ¿y cómo te vas? Mi prima, pero yo acabo de llegar. Mami, mire todo lo que le trajo la prima. Ay, gracias. Qué bueno. ¿Dónde está mi sobrina? Oh, mi tía. Pero usted está igualita, tía. Usted no ha cambiado nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¿Y por qué ya tiene que hablar tan duro? ¿Me tiene solda? Dígame, ¿y esa familia cómo están allá en el campo? Estamos todos bien para allá. Pero, ay, tía, yo le quise atraer a Tina. ¿A Tina? ¿Y quién es Tina? Oh, tía, una gallina que yo tengo que pesa más de 10 libras. ¿Dónde está Israel y Coca-Cola? Que tira más huevos, tía. Mire, usted hace desayunos por un año, tía. Ay, Dios mío. 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 ¿En serio? ¿Ella le puso el nombre a una gallina? Ay, oye, qué divertido. ¿Y qué nombre a una gallina? No se preocupe, sobrina. Guárdeme a Tina. Mire, que tenemos un viaje para allá. Venga, prima, para que le hagan esa casa. Pero, vamos, prima. Venga, venga, tía. Cuéntame, ¿cómo está ese campo? Ay, usted sabe mentir en mis paiselas. Yo me imagino. Tiene que contarme de todo de allá. Sí. Oh, pero qué bonito. ¿Y esa tortuga? Oh, eso sé yo que lo haga, Sabrina. Pero usted no está fácil. Se parece a una que está en el patio allá. ¿Cómo? Venga, venga, prima. Cuénteme, ¿cómo está ese campo? Pase, mi prima. Siéntase con él en su casa. Yo lo que voy a hacer es que voy a vaciar tan abertadí aquí para que ayude a comode su rojo. Oh, mi prima, ¿qué usted hace? Oh, prima, revisando a ver esta cama, porque es muy diferente a la mía. La mía tiene una prima que si usted se acueta, fácilmente le saca el espinazo. No puede costarse confianza y no le pare, que eso es de usted. Pero, qué linda está su habitación, prima. Venga, venga, pásame el bulto para ir acomodando. No, niña, no me va a quitar mi habitación. Prima, yo vine para recordarle que como usted sabe, Sous, que esta habitación es la única que tiene aire yo voy a dormir aquí porque usted sabe que la calor no irrita. Oigan a esta, que el calor le irrita. Ay, que usted nunca va a entender eso. Esos países. Ah, y usted sabe que mi ropa no puede ir en gaveta porque se me arruga. Póngamela en el clóset. Pero, oye, ¿qué es lo que usted está creyendo? Ha cambiado mucho, sí. Ese aire de ese avión como que se le quedó pegado a la cabeza. Guau, aquí solo falta la prima Yasi. Sí, lo mismo digo. Veida, ¿y dónde es que ella está? Ella vive afuera del país. Por cierto, prima, cuéntenos, ¿qué se siente montarse en un avión, ver la nieve, ver ese edificio grande? Díganos, esa experiencia. Oh, mi amor, ¿eso es el final? Montarse en un avión no tiene comparación. Pero, ¿cómo que no, prima? Mire, allá hay un caballo que es igualito que un avión. Lo primero es que no todo el mundo se puede subir. Eso es para una clase privilegiada como yo. Tú no lo vas a entender porque no estás a mi nivel aún. Pero, claro que no. Yo no creo subirme no en ese pájaro de hierro y usted, prima, usted se subiría. Bueno, con Dios mediante sí, no descarto la posibilidad. Pero síganos contando, prima, ¿cómo viví allá afuera? Ay, yo lo que estoy estresado porque aún no me adapto al cambio de horario. Vivir allá es espectacular. Nieve, ropa, todo de marca. O sea, no sé ni cómo explicarte. Vea, prima, para una pregunta. Allá no hay campo, no hay vaca, gallina y eso. ¿Gallina? ¿Vaca? Ay, no, sí, ahí está muy lejos porque a la gente lo que le gusta es el edificio, la vida alegre, o sea... Bueno, a mí me gusta esa vida, pero también la del campo es muy divertida. Ah, pues yo ni loca, porque lo mío es de vivir de lujo, sin coger lucha, porque la vida del campo es muy estresante. No es buena, pero eso de estar sembrando mata y cuidar animales, eso no es lo mío. ¿Qué va, prima? Usted se acostumbra. Aunque yo no sé qué es lo que la prima dice porque nosotras no creamos en el campo, solo que nos fuimos chiquitas. ¿Qué pasa, prima? ¿Se siente incómoda para buscar una más cómoda? ¿Más cómoda? Pero no hay nada más cómodo que esto, prima. Sí, se le ve que esas no tienen acabaderas. ¿Usted sabe cómo le llaman a esta? La tratora. Esta pasa por el río, por paiselas, hasta por el patio de mi casa, que está lleno de piedra. ¿Te posaba, verdad? Yo no la cambio, ¿no? Ay, ayúdame con sus cosas. Prima, ¿y a quién no hay que alentarle agua? Porque quiero tomar una ducha y no la puedo tomar con agua fría. Ay, pero la prima y un espejo pretado no se llevan mucho. Son tan delicados. Oh, my God. No, no hay. Pero si usted quiere, yo se la puedo poner a calentar la estufa. ¿Y usted, prima? ¿No quiere que se la ponga a calentar también? Pero yo, prima. Yo me tiro esa agua natural del río que hasta bloque de hielo me he encontrado. Olvídese. ¿A mí me lo va a decir? Yo creo que estoy de loca por ir para allá. Prima, ¿qué usted dice si comemos primero? Ay, sí. ¿Vamos? Mi tía, póngame todo eso junto a la pala con tu y cucharón. Ay, no, yo lo quiero a toda parte. Oye, ¿y qué aparte? Bueno, prima, déjeme decirle una cosa. Para yo irme de aquí va a ser un lío ahora porque hasta las almohadas aquí son de algodón. Todavía ya se usa de trapo. So, ¿y cómo lo vamos a hacer para dormir? Como en los viejos tiempos, mi amor. La tres nos vamos a tirar y vamos a dormir a pechugarita. Bueno, por mí está bien. Excelente. Bueno. Nah, déjame ese PJ, me. Pero usted sabe que como yo no puedo dormir incómoda y la cama es suya, dígale ayer que se tiren al piso que esa gente está acostumbrada a dormir en el piso. ¿Qué pasa, prima? Nosotras acabamos las tres ahí. Ay, no, 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 no. Cuando duermo incómoda, manejo estresada. Pero tranquila, que eso a ella no le va a afectar a la niña. Yo le voy a decir a ver, pero eso no está bien. Aunque mejor me voy a tirar yo en el piso. Ay, sí, me consigo una sabana de algodón. Ajá. ¿Y este colchón, ¿es piloto o de las normales? Yo ni me fijé que mal cae. Prima, ¿qué está haciendo? Que me voy a acostar en el piso para que usted duerma cómoda con la prima en la cama. No, 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 no. Yo duermo aquí, tranquila. No, 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 que yo sé que usted vino a cantar. Acuérdese allí, vaya. Mire, yo estoy acostumbrada. Yo está con la araña, duermo, pero venga acá. Mira, está cómodo, está. Bueno, pues está bien. Y piéndalo más. Déjeme pasarle su almohada y lo hago con la sabana. Claro, ahí es que tú tienes que dormir. Mira, a ver eso. Oh, prima, pero claro. Está bien eso. Claro, pero sí. Bueno, si esto fuera piloto, todo bajará, ¿no? Mira, mi prima, la sabana. Cualquier cosa que necesite, la mamá me llama. Apagame esa luz. Buenas noches. Bye. Ay, Dios, prima, a las cinco de la mañana ya yo te despierta. Ay, mi madre, pero es que eso es demasiado temprano. ¿Y quién le echa más a la gallina? Dios, pero esa prima si vocea tan temprana. Campesina. Dígame, mi prima, ¿dumió bien? Oh, pero de maravilla en esta mansión. Mire, más tarde, recuérdame enseñar una foto. Usted sabe la verdad que fuimos al río que nos perdimos. Ay, Dios, bello, ¿tú tienes eso todavía? Sí, mire, usted está flaca y te quité con un cabezón. Usted se aporta todo lo que nosotros pasamos ahí, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío. Ya de usted sabe. No, mire, lindísima, de verdad que sí. Yo se la voy a enseñar. Bueno, sí, espero que de madrugar. Imagínate, el que duerme pierde tiempo. ¿Y qué sé, dónde vas a llorar? Yo he hecho chocolate con galletas. Pero yo no quiero eso, yo quiero un omelé. ¿Un omelé qué? Omelé. Tranquila, prima, eso es huevos revueltos con galletas. Pero hubiese dicho huevos revueltos yo no hubiese entendido. Tanta complicación. Omelé, omelé. No, usted sabe cómo la prima viene de allá. Se le han olvidado alguna cosita. Nah, esto es lo que hay. Bueno, pues la dejo para que terminen. Yo me voy a bañar porque les tengo una sorpresa. Así que terminan pronto. No pueden abrir los ojos, no pueden hacer trampas. Es una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Prima, pero usted me tiene nerviosa. Espérese, no pueden abrir todavía. Ok, ya voy. No pueden abrir. La estoy mirando. No abran. ¡Ya! ¡Caramba, mi prima! ¡Cuánto tiempo! Vamos a estar dentro de poco aquí mismo. ¡Primi! ¡Está valioso! ¡Ay, mi amor! ¡Cuánto tiempo! Ven, que te voy a enseñar esto. Venga, yo la llevo. No, no, venga, prima, yo la llevo. No, tranquila, yo la llevo. Venga, yo la llevo. ¡Ay! ¡Al fin! Llegó una colega en avión. ¡Ay, guau! Yo me siento tan feliz de que nos hayamos reunido otra vez como los viejos tiempos. ¡Ay, sí, prima! Vea, ahorita estaban hablando nosotros de una foto cuando éramos pequeños. ¿Usted se acuerda? Cuando fuimos al río. Yo con un cacón así, mire. ¡Ay! ¡Guau! Sí, que estábamos flaquitas. Y míralo ahora. Y dime, ¿cómo están los primos y los tíos allá? Esa gente en la loma de Mendeltay sembrando y hoy dañando vacas. ¡Ay, guáscala! ¡Campo y campo y campo! Mira, y dime, ¿cómo llegaste en clase ejecutiva o normal? Ay, hombre, normal. Tú sabes, para la economía. Eso está lo mismo. ¡Ay, Dios! Ah, ¿y en qué estado tú vives? En New York. So, yo vivo en Persilvania, pero creo que voy a viajar a Miami. Ah, qué bueno. Pero tú sabes de lo que me gustaría hablar ahora mismo, prima. Del campo, los ríos, los animales. Cuéntame cómo está eso por allá. Está todo bien, mi prima, la paisela más grande y un reguero de gallina israelí Coca-Cola, mire, tirando huevos poidos aquí, que sube para regalar. Y de los frutos que ni se diga, ya hay limón y aguacate, tomate, maíz, de todo. Usted no se puede ir sin llevarse lo suyo. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos dos o tres días para el campo. Eso sería súper divertido. ¿Qué? ¿Y a ti te parece divertido ir para el campo a bregar con hierba, con animales, con lodo? No, mi amor, mejor vamos a poner el sitio de la capital a un restaurante donde nos tiramos fotos. Eso sí, le sería divertido. Espera, espera, ¿y quién le dijo usted que en el campo no hay diversión? En lo particular, a mí me gusta. Y a mí también. Y más cuando nos montamos en los caballos, pues ir para el pueblo. Ay, sí, divertidísimo. No, es que yo no les hallo diversión. Eso caminar cinco kilómetros para llegar donde el vecino, no, no es como allá que están todos cerca, calles buenas, todo moderno. Ustedes tienen que borrarse esas raíces del campo que ya el mundo va avanzando. Pero yo prefiero decir que tengo un vecino a cinco kilómetros y no es uno de allá que vivimos cerca y ni lo conocemos. Y no solo eso, sino que ella está hablando como que nació rica de cuna. Te recuerdo que nuestras madres y mucha de la gente que viven allá es del campo que van. Porque tú estás hablando como que los del campo no pueden viajar para allá. Además, si eso es lo que a usted le preocupa, allá se consiguen muchas fotos buenas. ¿En serio? Al lado de un pollo. ¿Te por dios, amor, eh? No es para la mera, pero yo viajo y por eso yo no tengo que olvidarme de mis raíces campesinas. Es más, para mí eso es un orgullo. Espérense, espérense. No continuemos por ese rumbo. O se les olvida que cuando éramos pequeñas decíamos que nos íbamos a ayudar las unas con las otras y que si íbamos por un buen camino no íbamos a dejar que nadie se salga. Así mismo es. Ay, sí, yo recuerdo. Oh, my God. Y juntábamos las manos de que primas unidas. Sí, sí, era algo como así. Hi, hi. ¡Primas unidas! Así mismo. Entonces, dejemos de pelear y tomémonos una foto para recordar esos viejos tiempos. Ay, sí, yo la tomo con mi celular. Bueno, tiren esa foto con ahí de ustedes porque el mío ni siquiera para llamada bien sirve. Ay, no, mejor con el mío que un AQR rato, vamos a tomarlas con el mío que es el 13 Pro más, el último. Entonces, vamos tirando. Ey, pero se pone uno más bonito. Mira, ni se parece a mí. Y sin filtro. Pero hablando de todo, ¿y quién es que le toca jugar? Ay, toma lo tuyo, amor. Vale, no. No se amala con su visita. Ay, estoy atrasada. Con una y me fui. Ay, chicas, yo estoy pensando que mañana no pudiéramos ir para el cine o para la playa. Tú ves, ahí sí me gusta, pero para el campo conmigo no cuento. Ay, va a mi trabajo. Ay, ve, ¿cuál es su problema con el campo? Principalmente ese habladito, mi amor, que si voy por ahí en dos días de seguro se me pega. Pero tú al poco tiempo de viajar ya hablabas como ellos. Exacto, yo no entiendo cuál es la diferencia porque ella vino con el Soul ahora. Yo lo digo y lo retengo que para yo vivir en el campo mejor vivo en la ciudad, mi amor. Soul. Soul. Y ni siquiera es Soul, es Soul. Y la del campo soy yo. Ay, 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 espérate. Habla un poquito más bonito que mis soides están sensibles. Pero tú has cambiado mucho, Rebeca. No vayas a pensar que por tres pesos que te estás consiguiendo ahora ya tú eres el final. Aquí todos somos iguales. Yo estoy en shock. Tienes que bajar un dos a tu arrogancia. Recuerda que somos la misma primita del campo que jugábamos allá, que nos divertíamos. Yo lo que siento es envidia hacia mí. ¿Envidia? Nosotros lo que sentimos es lástima con esa actitud que tú tienes. Aterrizar esa nueva prima que estamos en la tierra. Déjame yo ir por un poco de agua. Organicen cuál es la película que vamos a ver. Mija, trata de darle una lección a tu prima para ver si ella cambia. Yo no sé qué fue lo que pasó, mami. ¿Por qué esa muchacha no era así? Su mamá me lo advirtió que ella estaba así porque ella está rodeada de gente llena de vanidad. Nada. Voy a ver lo que podemos hacer. Tranquila. Que ella vea que lo que ustedes están haciendo es por su bien. Que aunque ella no lo entienda hoy, ella se lo va a agradecer después. ¿Está bien? Chicas, lo pensé mejor y las voy a llevar a un lugar que sé que les va a encantar con todo el grupo. ¿Por qué son? Tranquila, que es una sorpresa. Lo que yo sé que les va a gustar. Quisiero, quisiero. Ay, sí. ¿Y la sorpresa que sea que sea de cinco estrellas? ¿Cinco? No, mi amor. Esta va a ser de seis o siete. Ay, mejor. Yo estoy en el aire. Yo no me voy a imaginar y nada. Yo me joye, pero. Por mí, donde sea, mientras la pasemos bien. Nada. Pues que no se hable más. Vamos a preparar las maletas para que no se nos quede nada. ¿Maleta? Por eso a otro nivel. Déjame yo preparar la mía. Dale. Tranquila, que al lugar que vamos a ir yo les aseguro que a ella le va a encantar. ¿Vamos? ¿A qué lugar opinas tú que deberíamos llevar a la prima? Pendientes al próximo video porque esta historia continuará. Música Gracias.